Sabía que había otro secreto, miren esto. Hola chicos, ¿cómo están? Soy 10 días y estoy super feliz de estar con ustedes en un nuevo videazo. El día de ayer fue la actualización y eso estuvo super épico. Pero antes de empezar y enviar los primeros saluditos, quiero nombrar al primer ganador. Y es que el día de ayer ofrecimos unos packs super increíbles de princesas totalmente gratis. Esta actualización ha traído muchísimas sorpresas. Pero antes de mencionarlas, quiero enviar unos super saluditos a... Chicos, esta es mi nueva oficina. ¿Qué les parece? Pero, 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 pausa, pausa del video porque se me acaba de ocurrir una super idea. Y vamos a entregar 10 packs, pero el día de hoy vamos a entregar 5. Pero les explico por qué. Porque hoy habrá un super reto. Es muy aburrido tener el pack de princesas y solamente tener 3 personajes para jugarlos. Entonces hoy haremos un... ¡Que retumben los tambores! ¡Un doblete! ¿Pero qué es un doblete, Jessy? Super fácil. El día de hoy te daré un reto. Y no solamente ganarás el pack de princesas, sino ganarás también el de 30 personajes. Que así podrás hacer una super hiper mega fiesta. Y no tendrás que jugar solo con 3 personajes o tomar a las personas de la mansión o los personajes que ya están allí. Porque no son tan lindos como los personajes que tú puedes crear. Entonces el reto del día de hoy es... ¡Encontrar a esta muñeca diabólica! ¡Perdón, chicos! ¡Perdón! ¡A la señora Gertrudis! La señora Gertrudis aparecerá 8 veces en el transcurso del video. Y quienes la encuentren podrán ganarse este doblete. Es decir, dos packs totalmente gratis. Sí, pero antes de seguir nombrándoles los secretos y lo mejor de esta nueva actualización. ¿Qué les parece si nombramos un segundo ganador? ¡Felicidades! Te acabas de ganar el pack de princesas totalmente gratis. Mientras le voy contando las cosas van a ir apareciendo estas muñequitas. Y entonces ya saben que para ganar tienen que estar suscritos a mi canal, haberle dado like al video, haber comentado y... Chicos, díganme la verdad. ¿Cuál fue su animación favorita? Para mí es esta. Esta es la más... Creo que aquí se nota más. Esta es la más divertida porque es como si estuviéramos conversando con nuestros amigos del trabajo así divirtiéndonos. En el puesto número 4 me voy a sentar por acá. Y esta me encanta porque es así como que... Ok, voy contándome. Es como si alguien te estuviera charlando algún problema o que te suba el salario y él se queda dormida totalmente y dice... Ay, disculpa, he estado un poco dormida. Déjame pensar si mereces este salario. En el puesto número 3 la doy a esta porque me encanta. Es así como cantarle a los pececitos. Es así como jugar con ellos. Es muy divertida. Tiene dos animaciones y las dos me súper encantan. En el puesto número 2 se los doy a la señora Lucy. ¿Quién es quien nos saluda todas las mañanas? Estas animaciones están súper epicardas. Míralo muy bien. En el puesto número 1 se los doy a las animaciones de la computadora porque son súper épicas. Están muy lindas. Esas así como que déjame ver qué está haciendo aquel y me voy a copiar. Esas así como que ya yo sé que es todo lo que estoy haciendo. Esas así como que... ¿Será así? ¿Será que no lo es? Creo que me confundí. No. Y esa también está súper épica. Es este tipo tranquila. Pero... ¡Ay! ¿Qué pasó? Me confundí. No puede ser. Me cansé. Para ustedes, ¿cuál fue la mejor animación de esta actualización? Vamos a votar. También tenemos que decir cuáles son los tipos de trabajadores de esta nueva actualización. Esta Lucy. Creo que la voy a llamar Lucy. ¿Qué es la más amable? También están chicos como Andrés, que es los que siempre se toman de más los momentos libres y siempre se quedan dormidos. También tenemos al grupo de las chismosas, que son los que siempre están echando broma y nunca están trabajando. El que siempre es muy amable y no para de trabajar. También está la que siempre está pidiendo un aumento de sueldo porque el dinero nunca le alcanza. Y la que pierde la paciencia súper rápida porque el cliente no termina de entender. ¿Qué tipo de trabajador eres tú dentro de tu historia en Avatar World? También está la chica que se ganó el premio por ser la empleada del mes. Este también está súper épico porque trae su propia animación y creo que me encanta. Pero esta actualización no solo trajo nuevas sorpresas para el banco o las oficinas de Avatar World. También hay unos súper secretos de Picardos. ¡Mira esto! Ya tenemos el chofer del delivery. ¡Míralo por acá! Él es el señor Pedro y es súper genial. Es una persona súper amable. ¡Ya llegó el señor Pedro! El señor Pedro es el nuevo conductor del delivery. Es una de las personas más amables que vas a conocer en esta nueva actualización. Así que ya todos los pueden tener en sus dispositivos. ¡Pero miren esto! Si tomamos esta casita de perro y nos vamos a la calle central y ponemos la casita allí y luego aplicamos esta animación de baile. Todas las personas que están a su alrededor puedan bailar. Miren, se quedan con la animación de baile. Este nuevo bug lo trajo la nueva actualización. Así que ya podemos bailar por las calles de Avatar World. Y lo puedes hacer con todas las personas que estén cerca. ¡Mira esto! ¿Sabías que si te colocas así con donde está la jefa justo al borde de esa alfombra va a haber una nueva animación? Esa animación no sabía que estaba así que me parece que está súper hiper mega genial. Pero uno de los secretos más interesantes fue el de los lapiceros. ¿Ya sabes dónde encontrarlos? Estos lapiceros te ayudarán a tener el nuevo uniforme. Y está súper hiper mega fácil encontrarlos. Recuerda que el primero lo puedes encontrar justo acá en el compre de la pecera. El azul es súper fácil porque lo único que tienes que hacer es trabajar súper rápido. Luego pararte, imprimir una hoja. Luego de que la imprimas la puedes botar en la basura, vas corriendo hacia donde está esta cosita que está por acá. Y listo, ya tendrás la llave para poder desbloquear el bolígrafo azul. Eso está súper fácil. Mira, aquí lo desbloqueamos. Ya tenemos el bolígrafo. Y lo único que faltaría son las rueditas para el bolígrafo moradito. Y está súper fácil. Justo acá agarras esta ruedita. La siguiente ruedita estará en el refrigerador. En la última gavítica. O por aquí. Ah, no, mírala. Aquí está. Lo que tenemos que hacer es colocarle las rueditas. Ay, chicos, me faltó una. La que me faltaba creo que está detrás de este libro azul. Y ya estamos listos. La colocamos de este lado y listo. Lo rodamos y ya tenemos todos los bolígrafos que necesitábamos. Les confieso que este fue uno de mis secretos favoritos. Porque trae una nueva ropa. Es un nuevo look que creo que es para chicos. Pero está súper genial. Y aquí ya tenemos el nuevo maletín, chicos. Miren todos los trajes que trae. Estos medios, estos pantalones. Ya yo creo que ustedes saben. Este es súper secreto. Así que díganme cuál fue su secreto favorito de esta nueva actualización. También, chicos, si queremos poder revelar o queremos saber el secreto del código de esta caja. La fuerza es 1304. Le damos aquí y listo, chicos. Yo creo que esto tiene un secreto que aún no hemos descubierto. Pero trae esta foto que es como de la familia de la jefa. Y esta súper taza de oro que es de la jefa también. Y está súper épica. Cuéntenme en los comentarios cuál fue su secreto favorito. Y si ya han podido encontrar las muñequitas diabólicas que están rodando por todo el video. Y como les dije en mi anterior video, esta súper actualización sí que me gustó. Porque todo está súper increíble. Y además nos trajo este súper pack, chicos. Que tiene unos secretos increíbles. Pero, ¿qué les parece? Antes de abrirlo, vamos a alumbrar a dos ganaduras más del día de ayer. Recuerden que en el reto del día de hoy, mira, aquí están apareciendo los dos ganadores. ¡Felicitaciones! Brindo por ustedes y me contenta poder obsequiarle estos dos súper pack. Pero recuerden el súper reto de hoy. Para poder tener todo este pack. Y poder disfrutar de una súper fiesta con todos los regalos y todas las cosas súper épicas que nos traen. Y además tener 30 personajes totalmente gratis. Es decir, que puedan tener todas estas casillas para hacer a los personajes de su preferencia. Y así puedan jugar. Mucho más épico este pack. Porque es muy aburrido jugarlo así de solitos. Pues lo único que tienen que hacer es cumplir el súper reto, chicos. Porque eso trae unas cosas súper geniales. Las animaciones que trae esta nueva actualización. Y este nuevo pack están increíbles. Ahora sí, chicos. ¡Me voy! 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 ¡Me voy!